Hola chicos y chicas, bienvenidos a Juguetes con André. Yo soy André y adivinen lo que estoy haciendo hoy. Estoy preparando un cuarto de juegos acuático para los micromeritos porque buenas noticias, ya nacieron. Pero les quiero enseñar esta parte que tomé aquí antitos de que nacieran porque les quería enseñar cómo se veían cuando ya estaban a punto de nacer, que ya habían crecido y también les quería enseñar cómo se ven los relojes ya una vez nacieron los bebés. En este vemos una foto de picolina, aquí tenemos a Nano, Mirruño, Pizca y Ñoli. Amiguitos, y ya que llegaron todos ustedes, entonces yo voy a empezar a sacar a los bebés de su cápsula. También voy a tener que practicar los nombres porque todavía no me los sé muy bien. Yo creo que este es Nano. ¡Wow! ¡Trae luz también! ¡Qué genial! Amiguitos, estoy súper emocionada. Viene totalmente cubierto de slime. Es una ternurita por completo. ¡Bienvenido, nanito! Lo voy a limpiar aquí con muchísimo cuidadito. ¡Ay, se le cayó su ombliguito! Y voy a tratar de salvar aquí la mayor cantidad posible de slime para que tenga suficiente cuando lo tenga que marinar otra vez. Y ya está Nano aquí sin slime. Le voy a dar su chupetilla. Y le iba a poner este adorno en el ombliguito, pero mejor lo voy a acostar aquí en una cunita. Y le voy a poner el suero micro pechocho para que vaya alimentándose muy bien en lo que yo saco a sus hermanitos. Continuamos con... Yo creo que esta es Pizca. Amiguitos, les voy a confesar algo. Todavía no he tenido tiempo de ir a ver el video de la enfermera Tania para aprender cómo se cuidan estos bebés. Pero quería enseñárselos y no quería que se me hiciera tarde para subir el video. Porque yo sé que muchos de ustedes ya estaban impacientes por verlos. Pues no quería hacerlos esperar más. Así que no pude ver el video de la enfermera Tania. Pero lo bueno es que muchos de ustedes ya lo vieron y saben cómo cuidarlo. Así que en los comentarios me gustaría que me dejaran consejos de cómo cuidar a los bebés. Estoy tratando de sacarla con mucho cuidadito. Porque son bebecitos recién nacidos. Así que estoy haciéndolo con muchísimo cuidado. Están un poquito más chiquitos que los casimeritos de tamaño normal. Pero están mucho más grandes que el mini casimerito que vimos el otro día aquí en el canal. Lo bueno es que el pelito es de un material especial que no se le queda pegado el slime. ¡Hola Pizca! ¿Cómo estás? Por el momento los estoy poniendo en estas cunitas aquí donde estoy preparando su cuarto de juegos. Pero mañana en mi otro canal de Casi Mami André les voy a hacer un video donde ya les voy a hacer su cunero especial. Pero ahora como acaban de nacer pues los estoy poniendo aquí de emergencia. Y le llegó el turno a Picolina. Vamos a verla con la luz. Amiguitos están geniales estos micromeritos. Me encantan. Estoy tratando de encontrar la manera más fácil de sacarlos. Tal vez que se vayan resbalando así solitos. ¡Hola Picolina! ¡Bienvenida! Súper pegajoso el slime. Y le voy a ir quitando su ombliguito. Y aquí está la tercer ternurita Picolina. Le voy a poner su chupetita. Y el suero micro pechocho para que tenga muchos nutrientes y vaya creciendo sanita y fuerte. Y ahora vamos a conocer a Iñoli. Otra cosa que me encanta de estas cápsulas es que no solo trae luces de diferentes colores sino que también cambia. A veces sale más rápido. Vamos a ver. Ahí sale rápido, rápido, rápido. Y si le volvemos a oprimir el botón, entonces ya sale un poquito más despacio. Y la tercera vez sale aún más despacio. Y hablando del botón, les quiero enseñar dónde está el botón. Está aquí abajo. Bueno, vamos a sacar a Iñoli porque yo ya la quiero conocer. Me recuerda a Ancinita de cabello anaranjado y pielcita morada. Un baño de slime. Y me gustó cómo salió Picolina de fácil. Entonces voy a sacar igual a Iñoli. Amiguitos, les presento a Iñoli. Ya le quité todo el slime. Ya está lista para su chupete. Y para ponerla en su cunita a que se alimente con el suerito micro pechocho. Y ya solo nos falta de conocer a mi ruño. Uh, mi ruño parece que está muy contento ahí adentro. Me encanta encender estas luces. Pero ya es hora de que lo saquemos para que vaya a conocer a sus hermanitos. Slime. Y lo voy a sacar con mi técnica de deslizamiento gradual neonatal. ¡Hola, mi ruñito! Está simpático. Me recuerda a Watts. Con el pelito azul y la pielcita verde. Chicos y chicas, llegó mi ruño. El que faltaba. Chupetita. Suero nutritivo micro pechocho. Y los voy a dejar que descansen un ratito. Mientras yo les termino su cuarto de juegos aquí. De este lado voy a poner un castillito de princesas. Uh, se ve bonito. De este otro lado, la casita de Bob Esponja. En caso de que quieran jugar de Bob Esponja. Por aquí, unas lindas corales multicolores. La piedrita yo creo que era primero. Uh, está quedando súper lindo el cuarto de juegos de los micromeritos. Yo creo que van a estar muy contentos aquí. Amiguitos, y como ustedes saben que a mí me encanta todo lo transparente. Le voy a agregar estas lindísimas piedritas transparentes. Miren qué belleza. Y esas las voy a poner por todo el parque. Pero antes de llenarla con agua, le vamos a poner aquí un filtro. Para que el agua siempre esté limpia. Y así los bebés estén más contentos. Por último, lo llenamos de agua. Y como ya los bebés estuvieron un buen rato nutriéndose con el suero micro pechocho. Entonces quiere decir que ahora pueden ir a jugar. A Picolina y a Pisca les encanta jugar de Bob Esponja. ¡Llegó Nano! ¡Wow! Estos bebés ya saben nadar desde chiquititos. Definitivamente son una especie acuática. A Nano le gustó la coral. Se va a ir a meter ahí un ratito. Pero a mi ruño le gustó más el castillo. Anda viendo a ver qué se encuentra. Yo no había visto a unos bebés que desde recién nacidos ya fueran expertos en la natación. Amiguitos, yo creo que a los microberitos les va a encantar este cuarto de juegos. Si a ustedes les gustó también, no olviden darle like al video. Y si todavía no se han suscrito a mi canal, vayan corriendo a darle click al botón de suscribir. Para que cada vez que yo suba video les llegue una notificación. Y puedan ser uno de los primeritos en llegar a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!